Tierra, agua, aire y sol, luz y calor, buena nutrición, eso es todo lo que necesita el ser humano, lo demás está de más, date cuenta hermano, madre, vientre, protección, comunidad, risa, creación y amor, pa' la dignidad de la condición humana, lo demás está de más, date cuenta hermana. Yo no voy a cerrar mis ojos, no, voy a tapar con un dedo el sol, voy a sumar mi voz a los que hoy saben que esto es vida o muerte, que esto es vida o muerte, que esto es vida o muerte, que esto es vida o muerte. Es mi tierra que grita, mi sangre palpita, levita, habita en ti, recita, agita aquí, el ki, reside de la cordillera de los Andes, de río tan grande, con sed y con hambre de ti.